Me paso el año pensando en el camino, tengo tu imagen en cada habitación Siempre te nombro en las horas amargas y en las alegres también te nombro yo Llevo en mi techo colgada una medalla que cuando niño mi padre me grabó En ella dice que vaya donde vaya, siempre señora será mi devoción Soy rociero y mi alma es peregrina y cuando canto mi voz se hace oración Ella es mi vida, ella es mi anhelo, soy rociero porque lo quiso Dios Soy rociero y mi alma es peregrina y cuando canto mi voz se hace oración Ella es mi vida, ella es mi anhelo, soy rociero porque lo quiso Dios Tengo la arena de mi primer camino y aquella letra que al verte te escribí Al recordarlo me da el calor frío, cierro los ojos y es como estar allí Guardo la cinta de aquel viejo romero que de tu mano al cielo se marchó Y en la casera un trozo y en la casera un trocito de manto que aquel santero a mi me regaló Soy rociero y mi alma es peregrina y cuando canto mi voz se hace oración Ella es mi vida, ella es mi anhelo, soy rociero porque lo quiso Dios Soy rociero y mi alma es peregrina y cuando canto mi voz se hace oración Ella es mi vida, ella es mi anhelo, soy rociero porque lo quiso Dios Soy rociero y mi alma es peregrina y cuando canto mi voz se hace oración Ella es mi vida, ella es mi anhelo, soy rociero porque lo quiso Dios Soy rociero porque lo quiso Dios Soy rociero porque lo quiso Dios